¡Suscríbete! 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 ¡Salud! ¡Suscríbete! ¡Baila, baila papá! ¡Vamos Dorio Albiño! ¡Gosta, gota! ¡Pabroso! ¡Vamos a la hora, tío! ¡Baila papá! ¡Vamos, papá! ¡Ronando Pauper! ¡Un percucho! ¡Un percucho, papá! ¡Te adoro! ¡Han llegado! ¡Guchito, papá! ¡Viva! ¡Viva! ¡Chico! ¡Gosta, la vida! ¡Guchito, gasta el zapato, papá! ¡Gasta esa! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Qué dijo yo! ¡Ando! 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 ¡Zapato nuevo desde Trujillo! ¡Vamos! ¡Vamos a uno! ¡Ponchale, ponchale! ¡Oy, Josecito! ¡No se mueve nada! ¡Juel menos! ¡Vamos, Joelito! ¡Juel menos! ¡Juel menos! ¡Yosito Mesa! ¡El chef de los artistas! ¡Y de los animadores! ¡Vamos a la familia Mesa! ¡Qué lindo! ¡El, el, el! ¡Dónde están los aplausos! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Noticia! ¡Último minuto! ¡Me dice que Luchito Barca se va a ser padrino de la orquesta Super Guapo de América! ¡Lo va a llevar a Lima! ¡A Santa Clara! ¡Dios, sueño! ¡Ay, oh, sé qué lindo! Ya está contratado para el próximo año Para Santiago En Coachipa, Pampa, Santa Clara Un recorrido pero tremendo Claro, qué lindo Tres suras por la orquesta Súper guapos de Mánica Y hip Lo llevamos a Chucos Y lo dejamos pisando papa ¿Dónde está Sur? ¿Dónde está? A ver, el director Un abrazo Quiere del director Por favor dice, no ha dado sus palabras Del director, ayos al director Caramas, qué lindo uso de compartir Con grandes maestros Únicos, Luchito Vargen ¿Lo estás disfrutando, sí o no? A lo máximo Adelante papá Quiero cumplir La verdad En menos pensado Arturo Las palabras de mi hijo A mí me anima ¿No? Para ser el parino De los guapos Súper guapo de Mánica ¿Verdad que? No, mi hijo me animó Yo soy así Por algo me dicen animador Buenciano Una tajada de la orquesta Se viene para mí Bravísimo Y allá está el nuevo parino de la orquesta Súper guapos de América Luchito Vargen A los padrinos A los padrinos Y a la madrina Bueno Para producciones a uno Gracias Ya hoy día Mi padrino Luis Parque Mendoza Mi esposa Lina Maníco Mi esposa Lina Maníco Verdad Para mí es un honor Un orgullo Que realmente Tal vez Por primera vez Nos estamos conociendo Y sea padrino De la orquesta Gracias Le agradezco bastante Y también Disfruta De nuestras melodías Y a todo el público También invito Que no solamente Tocamos nuestros temas Sino también Complacemos Con diferentes Temas Canciones Diferentes artistas Diferentes Anunciaciones Pídenos lo que ustedes desean Quiero que el público Se quede satisfecho De la orquesta Súper guapo de América Acá Arturo Sandaña Porto De la orquesta Súper guapo de América Muchas gracias Que bonita Venga los aplausos Y la viva Orquesta para el padrino Luchito Vargen Y Dinamarito Roma Se van para Lima Buen provecho Buen provecho mamá Buen provecho Luisito Buen provecho papá Luisito Que tal está Que tal está el almuerzo Bueno Para que Los manos del chef De otro Diosito Meso De la ciudad de Lima Caramba Muy delicioso Gracias Gracias Y hay que disfrutarlo Muchas gracias Que bonito Lucho Ahí está Toda la familia Ya vamos a disgustar De este delicioso almuerzo El día de hoy Por su Onomástico Que es un día Muy especial Para nuestro gran amigo El doctorcito Luis Parque Toda la familia Ya Tiene su Respectivo plato Y va a disgustar Buen provecho Buen provecho Buen provecho familia Buenas tardes Buen provecho Buen provecho Buen provecho familia Buen provecho Buen provecho Buen provecho familia Buen provecho Buen provecho chicas Ahí está por acá los muchachos También ya van degustando Su delicioso almuerzo Almuerzo, verdad que Parece muy picante Pero acá en Huacán Todo tiene que ser picante Pero se no le hace comida ¿Verdad? Ahí está Acá está el hualpachup La pierna de un yanabico Un yanabico soltero Pero a uno tiene que servirse O no se va a servir Ahí está, ahí está papá Gracias, gracias Lo dejan con hambre a uno Papá Honorio Buen provecho papi Muchas gracias ¿Qué tal está? Bien Disfrutando la vida acá conmigo De la infancia de mi vida acá Mi primo Molina Promoción ¿Qué promoción? ¿Qué año papá? Que te digo Ni me acuerdo de la promoción De la Universidad de Chuporlovakia De Chucos Desde la tierra de Chucos Somos profesionales hermanos Muy bien Buen provecho muchachos Buen provecho Buen provecho por acá Por acá también la familia Va degustando su almuerzo Buen provecho papá Buen provecho Gracias Buen provecho familia Muy especial para tu amigo Inich Arauzo Buen provecho Está por Huancayo Un saludo Para mi amigo Adich Acatamos Eventos Pistalere En Guadir De nuestro amigo Luis Parque Que bonito Buen provecho papi Y salud A la vez Ahí está Gracias familia Gracias por Yaguelmucio En Camachay Nos vamos Nos vamos en Camachay ¿Cuándo? ¿Cuándo? 8, 9 Siempre 8, 9 De Diciembre Allá vamos En Camachay Gracias familia Ya toda la familia Va degustando De su Delicioso almuerzo El día de hoy 11 De noviembre Felicidades Felicidades Luisito Parque Mendoza De tu queridísima esposa Dinamarín Córdoba Y a todos Tu linda familia Gracias Mendoza Mendoza Luz De tu queridísima esposa Mendoza De tu queridísima esposa Mendoza De tu queridísima esposa ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Viene Anthony Marge! ¡Adelante! Se viene el cariño Allá está la visa Vamos a gozar Se gana el cariño Se viene Gisela Se gana la familia Parque Allá está el cariño Vamos a gozar Adelante, adelante Toda la familia Parque Salud, salud Diososimo Parque Vamososimo Parque Goza, 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 goza Dale Vamos de un chino Parque Una pedacita, buenocito, buenocina Otra bonocita, buenocita, buenocita Goza da vida, pipa da vida Sí, va, va, va... Y eso... Más en la vida Vivo, sigue, sigue ¡Bienvenidos a la familia! ¡La familia! ¡Nos ponemos de viento! ¡Los cuñados! ¡Las cuñadas! ¡Los últimos! ¡Los hermanos! ¡Vuelta en cita! ¡Vuelta en cita! ¡Vuelta en cita! ¡Vala! 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 ¡Venga! ¡Vala! 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 ¡Va! ¡Vrica! ¡Vaya! ¡Que occupation! ¡Va! ¡Vamos a la chica fuerte! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, Diosdóxico! 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 ¡Vamos, Cris Lady! ¡Alto de mi parque! ¡Marín! ¡Vamos, Gisela! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Vueltacita, vueltacita, vueltacita! ¡Vueltacita, vueltacita, 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 vueltacita! ¡Vueltacita, vueltacita, 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 vu ¡Rosa la vida! 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 Ellos son los homos Los homos de América Sí, señor ¿Dónde están los aplausos? Dos y tres Y una por Luchito Margui Y hip Y hip Y hip Venga las palmas, señores Que están los homos Dios mío Ay, o sea, también Oye El público quiere ver besos Quiere ver sellos de amor Qué lindo Ay, o sea Bueno Primero A ver Me siento más contento De poder llevar a cabo Su gran Bueno, más De llevar Su fiesta a mi persona De verdad, papá Gracias Por decirme Yo quiero que tú me animes ¿Para qué vamos a Contratar otro Si te tengo a ti? De verdad, gracias papá Por ese respaldo A mi persona La confianza Vamos a empezar Vamos a empezar primero Desde menor a mayor Por ello Vamos a dar el micrófono A mi hermano George Anthony Luis Parque Marín Las palabras para papá Las palabras para todos Los presentes Que el día de hoy Nos acompañan En esta linda casa Amistades Amistades De parte de mi padre Nada ¿Qué te puedo decir? Para mí Eres un ejemplo a seguir Me has enseñado muchas cosas Quizás no tenemos Una gran confianza Digamos Contarnos algunos temas Pero siempre me hablas O me haces Me enseñas Lo que es Negocios De alguna u otra manera Siempre buscas Esa manera De acercarte a mí Quizás yo soy un poco frío Me digo así Con mi papá Pero Ahí ese cariño No O sea Si tengo el cariño Así mi papá Solo que Se me hace un poco Difícil de mostrar Me da un poco Como que Un poco tímido con él Pero Le tengo un gran cariño A mi papá En serio Porque es una persona Ejemplar Es un gran ejemplo Como padre Como varón Como trata A mi madre Una gran mujer ¿No? Como la trata Y nada Simplemente decirte Feliz cumpleaños Disculpa la tardanza No en serio Disculpame la tardanza Pero En serio Si o si Obviamente tenía que llegar Porque es Tu cumpleaños Nada papá Te quiero mucho Muy bien Venga los aplausos Para Para George De verdad Que palabra No pedraba De verdad Mi hermano Bien lo dijo Mi hermano Es un poco Bastante tímido Y bastante Coivido A expresar Sus sentimientos Y hoy lo ha hecho De verdad En un momento Muy especial Vamos a ceder El micrófono A su nuera La persona Más engreída De la casa Más que el hijo Cris lady Topalaya rojas También la palabra Para su suero Y para toda la familia Que está presente Para todos los que están Acompañando a papá En este día Muy especial Bien Buenas tardes A todos Familiares Tíos Tíos Abuelos Bisabuelos A todo el mundo Muy buenas tardes Primero Dar gracias A Dios Por darnos La oportunidad De tener vida De tener salud De tener amor Que es lo más importante Creo yo En estos tiempos Y pues Ahora sí me dirijo A ti papá Pues Feliz cumpleaños Claro que es el 13 Pero Feliz cumpleaños Adelantado Muchas bendiciones Que el Señor Siga guiando Tus pasos Al lado de mamá Y que nuestra virgencita Cubra con su manto eterno Todo Todo Lo que tú vas realizando Gracias Por Por ser la engreída Y Como yo siempre les digo A mi papá Y a mi mamá Que pues Ustedes son Mis segundos padres Y Con todo Con todo ese amor Con el que me tratan Pues ¿Qué más les puedo decir? Que yo también Los quiero mucho Muchísimo Me enseñan mucho Me cuidan Siempre me hablan Y lo más bonito Es que siempre Me encaminan En una vida De De pareja En una vida De amor Y de salir adelante Como familia Que somos Gracias Espero que te haya gustado Pues Todo lo que Hemos venido realizando Y Diviértete Como lo estás haciendo Ahorita Sigue siempre Al lado de mamá Y Sabes que siempre Vas a contar Con nosotros Te quiero mucho Quiero mucho mamá Y pues ¡Feliz cumpleaños! Muy bien Fueron las palabras De su hermosa nuera De verdad De verdad Que Que agradable De compartir De conocer A toda la familia Bueno Llegó el momento De mi persona Animar es fácil Pero Poder expresar Palabras Para una persona Muy especial Es complicado 50 años Le pido A Papá Lindo De verdad Que se quede 50 años más De verdad Que Siendo varón Siendo varón Ha estado Todo el tiempo Con mi persona Le agradezco Papá Lindo Todos los días En vez de yo Llamar A mi padre Preguntar ¿Cómo está? Él sigue Como que fuera Soltero ¿Cómo estás hijo? ¿Cómo te va? ¿Cómo va con tu esposa? ¿Cómo está tu hijo? Y de verdad Que es un ejemplo Como padre Es un ejemplo Que de verdad Discúlpenme A veces se ve Poco En la vida Diario Papá Te amo Te amo Te adoro Pido a Papá Lindo De verdad Porque Pedirte después De 100 años Tampoco No te quiero Hacer la vida Imposible Pero 100 años Aquí en la tierra Papá De verdad Que voy a Voy a estar agradecido Con el Señor Ojalá que se me cumple Ese deseo Por Navidad Por Nochebuena Porque eres Eres un lindo padre Eres un gran esposo Me enseñas a día Cómo a tratar A una bella Mujer A una bella dama Eres un gran caballero Un gran varón Que mucho te respeta Pese a que Nunca sonríes Pese a que Nunca sonríes De verdad Pero te ganas El respeto De todos De verdad papá Me siento muy orgulloso De decirle Papá Gracias Luchito Park De verdad Y más ahora Porque me apoyas En esta nueva Carrera Que es la locución La animación Gracias a ti Vamos pisando Todo el Perú Porque siempre Me respaldas Siempre estás Como mi manager ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Actívame la cámara Hazme una videollamada Dios mío Le digo Ni mi esposa Pero bueno papá Aquí ya sabes Mira estoy aquí papá Le digo Que bien Me dice Que lindo hijo Me siento feliz Papá Te amo Feliz Aunque tú no quieras Pero feliz 50 años Que difícil Muchas personas Llegan a ver Feliz papá De verdad Orgulloso De que hoy Celebremos al lado De toda la familia Parque La familia Molina La familia Topalaya Por parte de mi esposa La familia Castañeda La familia La familia Poma La familia Marín La familia Alpiño La familia Córdoba Toda la familia De verdad Yo Yo Su hijo Estoy en deuda Con cada uno De ustedes Estoy en deuda Gracias por estar Porque aquí ya está Su objetivo Su casita de campo En Huancayo Ya tiene donde llegar Para poder compartir Con todos sus hermanastros Hermanos Ahora sí Para poder compartir Un lonche Un almuerzo Feliz cumpleaños papá Que la pase muy bonito De verdad Que tienes hasta las 11 De la noche Feliz sonomás hijo Te amo mucho papá Felicidades Gracias papá De verdad Turno De la linda persona Que siempre De verdad Siempre le dices Mi esposa La persona Que siempre te acompaña Turno de mamá De poder agradecer A toda la familia Y de decirte Cosas muy lindas En tu nomástico Mamá Buenas tardes Temor Temor A veces Lo charlatín Salí de papá Muy bien papá A nombre de mamá Y a nombre de tu persona El agradecimiento A toda la familia Porque luego ya se viene El british Y el baile general A ver Muchas gracias Por ser En el mirofono Hijo Y gracias Toda la familia Toda la familia Es difícil Pero aún eso Hemos tenido Pieritas Piedrones Y rocas Para poder salir De poco en poco De esta oscuridad Y gracias También a mi familia Siempre con el apoyo Moral Y gracias Y gracias a todos Verdad que no tengo Más palabras Me siento muy emocionado De repente Querer formar Otra familia Acá en Huanca Huancuari Después de estar Más de treinta y tantos Años En la ciudad De Lima ¿Por qué no Vivir también Sin Huancaio? Gracias A Dios Todopoderoso Que me dé vida Hasta los doscientos años Porque cuando Uno quiere vivir Luchar Es muy bonito Es muy bonito Cuando uno Quiere vivir Gracias A toda la familia Presentes Hoy en día Que se han dado El día De repente Dejando de trabajar De muchas cosas Estar presente Aquí en Huanca 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 Le agradezco De corazón Muchas gracias Y gracias A la orquesta Los super guapos De América ¿Qué más decirles? Verdad que No tengo más palabras Gracias Gracias a Cada uno De Todos los presentes Acá en este Olmillo El de casa Que esta casa Está hecha Para toda la familia No solo para mí Para todos Cualquier cosita Estamos presentes Hacia su persona Y ustedes Muchas gracias Y sigamos pues Disfrutando Lo poco que Nos queda ¿No? El tiempo a veces Es corto ¿Qué más decirles? Muchas gracias Una vez más Y gracias A todos mis hijos Venga los Aplausos Venga la palabra Luis Paz Que belloza En su No Más Tico Muy bien Vamos a compartir Bienvenidos a la orquesta Un repertorio musical Bienvenidos a la orquesta Un repertorio musical Bienvenidos a la orquesta Bienvenidos a la orquesta Adelante Adele Adelante La orquesta Sabor Sabor Libre ¡Osama Bailando! ¡Osama Bailando! ¡Osama Bailando! El baile general con toda la familia Parque, la familia Mendoza, la familia Marín, la familia Córdoba, la familia Albiño. Desde Chucos, Bucará. ¡Adelante orquesta! ¡Súper guapos de América! ¡Súper guapos de América! ¡Súper guapos de América! ¡Ay, ay, ay! ¡Es la maravillosa tierra de Juan! ¡Guacán! ¡La ciudad en contra de la Ode de Huancayo! ¡Saltada Saterre del Perú, Nuevo y el mundo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a votar, familia! ¡Ai, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Osama Bailando! ¡Es.O, es.O, 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 es.O! y ya se viene el cariño de la familia Molina y nos vamos preparando y eso una dos a las vidas una vuelta sin llorar un chito mal vengan los aplausos y trasturro por el santo y hip y hip y hip persona que no se viene regalo y cerveciola a nombre de la familia Molina la familia Villegas la familia Concha ingresamos ingresamos adelante adelante sigue sigue desde la puerta principal hay razón desde la puerta principal hay razón la familia y la familia Valencia también hace a nosotros salón 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 papás y osos salucha salucha sirve sirve sigue sigue llegando la familia ingresamos la familia vamos ingresamos la familia Malina la familia Villegas la familia Concha goza goza eso ingresamos adelante adelante uy se vienen de manos y vamos y vamos ingresando y en la cabeza se viene con la cabeza con la cabeza y con la cabeza y y ahí está la familia Bolivia la familia Malcín sigue 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 la familia Villegas la familia Concha también está con nosotros donde están los aplausos y tres cirros para el santo y hip y hip y hip y pigan los aplausos bravo que tal cariño para Luchito que bonito entonces ya se viene la entrega de los presentes para nuestro cumpleañero el día de hoy 11 de noviembre estamos celebrando el onomástico de nuestro gran amigo el doctorcito Luisito Parque vamos a continuar ahora y la vueltita la vueltita la vueltita vamos Carlos Molina Donata para Luis papá Carlos mamá Donata papá Félix y la familia Valencia la linda familia Mendoza desde la linda tierra de Chucos Pilara Guajayo ingresa papá Carlos Molina y mamá Donata Balvin para Luchito Parque y ahí yo soy el cariño de mamá Donata papá Carlos hoy le damos o no le damos le damos o no le damos vamos papá Lucho Marque agárralo el abrazo el abrazo gracias por los regalos y la hermosa cerveza dos cajas de cerveza para Luchito Marque Luchito Marque tiene miedo que el regalo se rompa gracias papá Carlos Molina mamá Donata Balvin salud salud papá Carlos por favor ayosa el cariño a ver ayosa pero mamá Donata también el cariño gracias a la familia Molina Carlitos Molina bailando bailando y el caballero de papá Carlos Molina el sombrero ayosa gracias por el cariño papá Carlos mamá Donata Belvin y viene papá Félix Molina con dos cajas de cerveza siguen 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 eso roza roza sabrosa ayori Villegas Molina mi prima Aide Villegas Molina ayosa Aidecita Villegas Molina que lindo compartí con la familia Aidecita Villegas Molina Judit Villegas Molina Aidecita prima dale dale la cervecita para Judit para Judit se viene mi tía Cati Villegas y prima Miriam Carcha Villegas agarra 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 chapa 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 ahí está siguen uy no acaba el cariño se viene más cariño regalo regalo uy uy sombrero míralo míralo ay gaza ay gaza que lindo sigue el regalo ya antemano se han invitado para el próximo año mi cumpleaños así igualito jajajaja que tal regalo para el Luchito Parque gracias a Miriam captcha Villegas de Acati Villegas salud 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 ahora y la familia Mendoza desde la linda tierra de Chucos de Nuevo Acaño vamos a uno y todavía no acaba el turno se viene más Dios mío sombrero sombrero desde la linda tierra de Chucos la familia Mendoza eso sí falla esa la familia Mendoza ahora ahora vamos a la casa el sombrero ahora sí 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 al centro al centro vamos vamos una vueltacita vueltacita otra vueltacita vueltacita una vueltacita siga 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 hola 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 vamos a Luis Parque Mendoza eso sí señor donde están los aplausos venga las palmas bravo bravísimo y tres ramos sube siempre baruguay un ganchi tomate chispo 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 tomate chispo 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 Ingresa Ingresa Sigue a cancha de idea Adelante Ahora, ahora, ahora Adelante, Scorpio Sigue, sigue, sigue Venga, los aplausos Venga, las palmas ¿Qué tal, cariño? ¿Qué tal la alegría? El día de hoy en la linda tierra de Wari Y aquí en la cuchara Nuestro amanteadito Y aquí en la cuchara ¿Qué tal, cariño? ¿Qué tal, cariño? ¡Rompe el zapato! ¡Rompe el zapato, Luchita Márquez! Sigue, sigue, sigue Que viene Aité Mijeras ¡Adelante! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio! ¡Eso! ¡Suena, suena! ¡Se viene! ¡Es mamá Donata Palmi! ¡Para bailar con Luchito Márquez! ¡Se viene mamá Donata Palmi! ¡Ahora! Venga, los aplausos Se viene Mamadonata Balbinta Venga, a compartir Se viene Mamadonata Balbinta Y LATO, 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 LATO LATO, LATO, LATO 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 LATO, 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 LATO LATO, 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 LATO LATO, 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 LATO Increíble Venga Vamos Saludos correspondientes del concurso Somos Nación Adelante ¡Pícalo, pícalo! ¡Pícalo, pícalo! ¡Pícalo, pícalo, pícalo! ¡Pícalo, 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 pícalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos quieren bailar con el cumpleaños del día de hoy! ¡Uno por uno! ¡Vamos, Liz Molina! ¡Con taco, sin taco! ¡Vamos, Liz Molina! ¡Biense! ¡Vamos Chico Sino Wallace! ¡Vamos Chico! ¡Vamos Chico Sino! 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 ¡Vamos, jovenito! ¡Como va! ¡Gosaladina, mi pera fría! ¡Gosaladina, mi pera fría! ¿Dónde está la copina de Castañeda? ¡Levántame la unacita de la copina de Castañeda! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gosa que baila de Castañeda! ¡Castañeda! ¡Aquí va! ¡Vuelta, vacita, vacita! ¡Vuelta, vacita, vacita, vacita! ¡Cállate, corazón! ¡Báilete, corazón! ¡Cállate, corazón! ¡Baitando! ¡Cállate! ¡Gosa que baila de Castañeda! ¡Vuelta, vacita, vacita! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vete a ir con yo! ¡Ahora soy de Chino Marques! ¡En el cumplirio todo va! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Sigue ligando el cariño! ¡Sigue ligando el cariño! ¡Vale! 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 ¡Y la familia Rosaniela! ¡Salucha! ¡Va la lucha! ¡Salucha! ¡Va la lucha! ¡Salud! ¡Salud! ¡Y arriba la cerrocita, papá! ¡Vamos la familia Liera! ¡Vamos la familia Molina! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Choco, Chocuilla! ¡Vamos! ¡Y la dile! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Violet! ¡Super! ¡Gocos! ¡Y esperen! ¡Familio! ¡La familia Alexia! ¡Frimos! ¡La familia Alexia! ¡Alicia! 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 ¡Alicia París! ¡Aquí vamos a comenzar! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos, Alicia! ¡Gosa, gosa, bailo, bailo, baila! ¡Gosa, gosa, bailo, bailo, baila! ¡Esta maravillosa tierra de Wally, Wally, Wally! ¡Estamos celebrando el anamásico del doctorcito Luisito! ¡Hola, hola! ¡Vamá, Ciertas Parque, vengosa! ¡Várate, corazón, baílate, corazón! ¡No es así, sin ti, Santo! ¡Vamos, la familia Topalaya! ¡Ya familia Castañeda! ¡Ya familia Fibeles! ¡Vamos, Carlos Bolíno! ¡Salud, salud! ¡Cómago Nasta Balbín! Esa guatacita Una guatacita, guatacita Otra guatacita, guatacita Una guatacita, guatacita ¡Hala, hala, 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 hala! Es así que tengo que adivinar la horquilla, la lucha por la lucha. ¡Vamos a la vida, vamos a la vida! ¡Vamos a firmar cienes a uno! ¡Vamos a la vida, vamos a la vida! 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 Luchito, arriba Luchito, arriba Los bandes, arriba Los bandes Ahí están los bandos Vamos, Luis, ¿por qué me pasará? Una copidita, otra copidita Una copideta, otra copideta Santiago para ti, Santiago para ti Para el pasado, a uno, a uno ¡Cóstate corazón, cóstate corazón, cóstate corazón! ¡Cóstate corazón, cóstate corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Cochino aparte! ¡Hay que gozarte la vida! ¡Los bandos, los bandos, los bandos, los bandos! ¡América! ¡Eso es saxo, mamá! ¡Eso es saxo! ¡Muy a la suena! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire lo que hace! ¡Hay que poner el... Hermano, hay que poner la choncha, la choncha ¡Y arriba los brazos, arriba los brazos de la familia Valencia! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Ay, allá! ¡Vamos, Luchino Valle! ¡Sí! ¡Gótalo! ¡Vamos, Luchino Valle! ¡Robas, Luchino Valle! ¡Vamos, Luchino Valle! ¡Aún los filmaciones! ¡Más a la vida, más a la vida! ¡Vamos, Ceto, Jorge! ¡Yuhu! 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 ¡Yu-hú! 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 ¡Vamos a mi examen! ¡Y hay dos tiempos! ¡Cántalo! ¡Vamos a mi examen! ¡Vamos a mi examen! ¡Vamos a mi examen! ¡Esta boltecita! ¡Yu-hú! ¡Yu-hú! ¡Ay, calcita! ¡Yu-hú! ¡Yu-hú! ¡Ara, ara! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, eh! ¡Vamos a mi examen! ¡Yos días, los días! ¡Esta boltecita! ¡Asa boltecita! ¡Asa boltecita! Adulno 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 Para ti, para ti, para el mundo Adulno 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 Digamos Aquí babusto Adulno El gran pueblo Llegado de suyo Adulno Másate ende ¡Suscríbete! ¡Mamajito! ¡Latilla! ¡Latilla! ¡Eso se va! ¡Latilla! 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 ¡Lat